Le di las fotos a mi amigo, el que labura en el diario, y él se las dio al editor para ver su opinión. ¿Su opinión? ¿Soyó publicada? ¿Opinión de qué? Porque el tipo no es ningún boludo, porque la vio y dijo que valía la pena, ¿entendés? Y la publicó, mi amigo se quería matar, yo me quería matar. Yo te voy a matar. Y sí. Bueno, ya está. Pero lo que te quiero decir es que no fue mi intención. Bueno, ya está. Listo. Ya está, ya está. Pasó. Pero dejá de pasear mis fotos por todos los escritorios de todos los editores, ¿puede ser? Sentate. Y no sé. No sé qué, Andrea. No sé. Sí, las voy a dejar de pasear. ¿Por qué? Porque nos ofrecieron algo muy interesante. A ver, ¿qué nos ofrecieron? Quieren que hagamos una producción en Río Manso. ¿Sí? Y que cubramos toda la historia con tus fotos. Nos van a pagar, obvio, además del cheque que te está esperando en la administración por esta foto. Sí, igual la plata lo doy menos. En tu caso. En el mío, ¿no? Pero sí, lo más importante es que es un trabajo interesante, comprometido. Es lo que queríamos, ¿o no? Sí, es lo que queríamos, sí. Deberíamos llamar a Rosario y al esposo, ¿no? Si esto a ellos lo ayuda, nos metemos. Es que esa es la mejor parte. Yo estoy segura que esta foto los va a ayudar. ¿Sí? Qué buena. ¿Sabes qué? Yo no voy a soportar que venga una chiquitita como vos, que hasta hace unos años no se sabía ni limpiar el culo, el culito, porque era un culito así de chiquitito. Me venga a mí a torear, a tratar de estúpida. ¿Me estás amenazando? No, te estoy advirtiendo nada más. Terminala con la... Terminala con la psicopatiada, ¿eh? No me mires así, ¿eh? Deja. ¿Sabés qué? No me importa si viste algo, si oíste, si te imaginaste. No me interesa eso. Ahora ya tanto que te hace la grande, la que sabe todo, vas a escuchar la verdad. ¿Y qué verdad me vas a decir ahora? La verdad, de lo que estaba pasando. ¿Sabes qué? Tu papito y tu mamita... estaban... haciendo el amor. ¿Y... ¿Cómo es eso? Bueno, cuando dos personas se quieren mucho, se quieren mucho, 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 se desean y quieren que sus cuerpos estén cada vez más juntos, entonces el hombre se mete adentro de la mujer. Vi algo de eso en la tele, igual. ¿Dónde viste? ¿Cómo que viste eso en la tele? Sí, en la tele, en la compu. No vengo en Marte, ¿eh? Igual, si están buscando otro hijo, todo bien. Me compa la idea de tener una hermana. Igualmente, el amor no se hace solo para tener hijos, ¿sabes? Hay veces que solamente se hace porque es lindo. Es como, no sé, como comerte una vainilla, por ejemplo, o un chocolate. Bueno, ya. Bueno, todo bien con tus explicaciones y todo, pero igual yo no había escuchado nada. Cuando vos saliste de la pieza, yo recién había entrado. Estoy jodido, flaco. Bien jodido estoy. La verdad, no la voy a poder seguir dibujando mucho tiempo más. Nunca, pero nunca, en la puta vida, estuve en una situación más de mierda en la fiscalía como lo estoy ahora. Y el pelotudito este de Gutiérrez, entendeme, la tiene jurada porque yo no le quise tomar una manganeta una vez. Oye, pero no está bien, Fabio, no está bien. Alguien tiene que saber que vos sos un ejemplo para esta fiscalía. Vos sos un ejemplo para lo que representás. Todo lo que sea fuera de mi jurisdicción no sirve, ¿entendés? Se investigan y se dan cuenta que yo estuve metido acá haciendo cosas. Me cuesta el puesto, me pegan una patada en el horto, ¿entendés? ¿Y por qué estás acá entonces? Porque me importan tres carajos lo que piensen los demás. Una mierda me importa. ¿Mensaje de Ana? No están bien las cosas con Ana. ¿Le está acotejando si lo que le dijiste es verdad? Es lógico. Yo le doy a lo mismo. Quédate tranquilo que te va a llamar. ¿Y sabés qué, flaco? Lo mejor de todo es que te va a creer. Ojalá. Ojalá porque lo único que hice fue decirle la verdad. Hay que darle tiempo que le dijera un poco. Ella sabrá lo que va a hacer. Hola, ¿qué tal? Mi amiga de Juliana y mi bastón. Gracias por todo. Bautista Maya y el fiscal Pontevedo. Nosotros ya nos conocemos por teléfono. ¿Vamos descargando? Déjame esto. No, no, tranquilo. Gracias por venir. Sentate, hijo. La verdad, me hace muy bien que estés acá. Lo único que lamento es no haber venido a festejar algún avance. No sé qué es lo que le pasó a Juan, ¿sabés? No lo puedo entender. Lo que sí entiendo es que ellos lograron lo que querían. Separarnos del objetivo fundamental que es Juliana. No nos adelantemos, Rosario. Acuérdese, con la cabeza. Mucho más si todavía Juan no declaró. Estamos muy complicados. Oficialmente me dijeron que Juan llegó solo al tuburio. Que compró un arma ilegalmente y en medio de una discusión con el tipo, lo mató. La sangre fría lo mató. Esa es la versión que está circulando. Si Juan queda comprometido con esto, me quedo sin familia. No, no, Rosario. No, no, no. No. Vos y Juan se aman profundamente. Con Juliana se aman profundamente. No. Pero es que si queda preso, ¿qué sentido tiene mi lucha acá, Bautista? ¿Qué sentido tiene? Vos no vas a estar sola. Nosotros te vamos a ayudar. Te lo juro. ¿Estás segura que no hay ningún testigo que pueda asegurar que fue amedrentado, amenazado, o que actuó en defensa propia o por emoción violenta? No sé. No. No sé. Si estos llegan a caratular como homicidio culposo, Juan está realmente complicado. Estamos complicados. Pero la situación actual de Juan, ¿no se contempla? Sí, claro, se contempla, pero eso no juega en contra. Justicia por mano propia es un error. Le dije a Fabio que recibí un llamado de Juliana. Sí, me dijo, me dijo. Me dio a entender que estaba en Buenos Aires. Ahora, fíjate vos qué macana. Me llamó un minuto después que se había ido Juan. Me hubiera llamado antes y no ocurría toda esta desgracia. ¿Te das cuenta? Mi viejo no hubiera hecho esto. Sí, yo me acuerdo que al principio lloraba bastante. También. No quería saber nada. No quería comer. Pero te acostumbrás. No es grave. Yo nunca me voy a acostumbrar. No quiero. Nadie quiere. Pero a veces no queda otra. ¿Qué sé yo? Yo soy de Concordia hace... nueve años y medio. Giro de lugar en lugar. Yo te aseguro que este lugar es un lujo al lado de las posibilidades en las que estuve. ¿Vos cómo habías llegado acá? ¿Me contaste? No. A mí me secuestraron en el río Manso. Ah, ¿el tipo este? Ajá. Sí. Es muy raro todo porque está como... obsesionado conmigo. Me trata como si fuera una noviecita. Es muy loco. Y sos su protegida. Está bien. Te conviene. Te salvás de atender a todos estos giles. Y además el ruido no está tan mal. Dejate hinchar. Es muy lindo. Suena enfermo, nena. ¿Vos lo conocés? No. Si me preguntás si lo atendí, no. Pero tengo entendido que está entongado con uno de los capos de acá. Es un familiar o algo por el estilo. O uno de los que maneja todo esto. ¿A qué te referís con todo esto? Y a la organización.